feliz viernes social para todos bueno para todos los que celebran ya llegó el viernes ya estamos aquí hoy siempre llego un poquito tarde por el horario de trabajo pero me permite pasar al banco por este por las monedas y los billetes pero bien esto lo que es este les había yo dicho que quizás ese banco donde iba bueno donde voy donde voy no esté esto esto se ven bien se ven se ven como si fueran de de alguien que los compró en un en un lugar o lo sacaron de ahí mismo del banco y yo pensé que no daban de estos rollitos porque dije bueno es un lugar de prestigio de dinero donde no creo que la que los clientes lleven pero bien en este parece que lo desenterraron del piso y pensé que no nunca me iban a dar de esos rollitos si me dieron de penis de bienes que hasta parece que ya les le faltan está muy este muy vacío de ahí y si me dieron de centavitos bien bien memoria la y en bien brillo citó pero brillo original este también parece que le falta pero no y bien este shilpenny no 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 le falta no creo que le falte 2020 ahí se ve un shilpenny del 2020 y otro bien mugroso así que bueno vamos a ver que nos regalaron ayer no no este vamos a ver que nos dieron se sienten pesaditos vamos a ver que tienen donde está el mugroso vamos a ver el mugroso y uno de estos este que se ve más nuevo se ven muy buenas condiciones y el mugroso ayer no no revisé sólo se pare rápido todo lo que tenía me ganó mi trabajo ya les he platicado que pues le doy prioridad a mi trabajo y esto lo hago pues en esto no creo que sea de de plata y es de de me pero está muy sucia y vean muy sucia oxidada es de de denver 1955 a muy sucia y ya está limpiada porque obvio si todo esto negro que tiene aquí aparece aquí atrás del pelo entonces esta moneda ya está limpiada y ahí ya perdió su valor en caso de que tuviera algo extraordinario pero ahí se vemos en monticelo se ve muy bien se ve muy bien como si estuviera en tercera dimensión pero bueno una moneda vieja que sólo vale cinco centavos y bien ese es el mugroso es el mugroso ahí saben qué pasa que a lo mejor hay algún cliente tenga algún puesto de comida cercas es el que los lleva porque hay muchos vendedores de la calle especialmente los los que venden hot dogs y todo eso vamos a revisar las vamos a ver las fechas y vamos a ver si tienen algo bueno esto yo creo que son golpes no creo que sean chips en la en la frente pero bueno ya saben no vamos a discriminar porque todas las monedas son diferentes y puede que encontremos algo en en alguna de ellas en alguna de ellas tengo un mil novecientos ochenta y tres un pene mil novecientos ochenta y tres double die muy bonito el único double die muy muy fuerte que he encontrado vale quizás diez dólares lo encontré hace más de un año y lo encontré en un rollito de un cliente un cliente que llevó este ésta se ve bien que llevó sus monedas al banco y ahí fue donde lo encontré por eso les digo que vamos a ver que nos regalan estas personas porque imagínense fue alguien que no tiene conocimiento de qué es lo que tienen estas monedas ya tengo los billetes ya tengo los billetes mañana temprano mañana temprano este la cacería de de billetes de un dólar vamos a ver qué nos que nos dan y la otra semana ya les dije ojalá porque siempre se me olvidando éste pero no a las carreras es que hay muchas cosas que hacer antes de salir y entonces siempre trato de no olvidar qué es lo que tengo que hacer entonces el miércoles el miércoles voy a pasar a un banco especial que lo he visto tres veces lo he visto tres veces y siempre se me olvida llevar mi tableta y siempre se me olvida bueno solamente voy a filmar afuera donde está la donde está localizado el banco para que lo vean en los que viven en nueva york lo visiten bueno también tienen que tener cuenta en esos en esos bancos 1983 filadelfia se ve muy bien esta moneda y de acá pues ya está muy sucia de los que viven en nueva york ya saben hay muchos muchos bancos yo he estado en muchos lugares donde hay buenos bancos y antes de la pandemia daban muy buenas monedas a mí me gustaba mucho visitar los bancos de manhattan y es la conmemorativa y en los bancos de manhattan siempre siempre me salían cosas muy buenas así que eso es lo que lo que sigo haciendo pero ya he cambiado de rumbo porque pues acuérdense me cambié a nueva york ya no vivo en nueva york en 1978 se ve vieja y se ven buenas condiciones después la revisamos a ver que nos que nos da bien 1975 no tiene la de hasta arriba así que no es la variedad que se busca 1980 esta vez y está muy pegada al cero menos pero está muy mugrosa ya oxidada la moneda en 1976 la de esta pues en una posición normal conmemorativas o del búfalo perfecto y no tiene la variedad de d d d el dai gauch que parece que lo está atravesando el albizonte no tiene en la joroba la joroba extra y no tiene el dae clash en la parte de abajo en un 2019 no se le venda de chips 2019 2011 muy fea 2019 no tiene nada 2016 se le ve medio raro ese ojo de la izquierda se le ve medio raro que tendrá aquí se ve medio raro y acá pues se ve normal interesante lo que no tiene nada 2000 vamos a ver la s y no no tiene nada pero se ve muy bien la moneda para hacer de el 2000 vamos a ver el siguiente montoncito 2020 vean aquí cómo se ve el ojo también se ve también yo creo que la posición también se ve medio raro 83 otra del 83 de filadelfia 2020 denver 2020 denver no se le ve nada 2007 tampoco esta se ve vieja 79 de se ve la de en una posición normal hoy viene otra conmemorativa o vean esto vamos a ver si tiene rotación op op vamos a verla otra vez repetir el rotación a ver no no tiene otra conmemorativa de 2005 de filadelfia y me siguen saliendo eh siguen saliendo las las de ya les digo siguen saliendo las conmemorativas y esta que tiene 19 otra 1983 de pero se le ve medio raro aquí como que está mis online o está este tú 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 bros bros quizás bueno no se le ve nada raro o hicimos el mugroso ahora vamos aquí con este no se ve nada a simple vista no no salió solamente una par de conmemorativas y esta vieja que parece de plata es del 55 o parece de plata pero ya está limpiada ese es eso es yo creo esa es la razón por la cual se ve así yo creo estaba muy oxidada porque vean y quizás si sea de plata vamos a ver aquí tenemos el libro 155 de ok ok está un repunch en min mark vamos a ver 1900 over min min mark de un repunch en min mark dos repunches en min mark aquí está otro over min d over s ok y hay otro aquí o sea que son tres mil novecientos cincuenta y cinco de vamos a verla dónde está vamos a ver la de olvídenlo está muy sucia y muy oxidada muy este ya muy oxidada no no creo que tenga el este este está pesadito este está pesadito como que si lo llenaron muy bien y ahí vemos algo mugroso vamos a ver vamos a ver qué es lo que hay aquí ok ya está vacío y y oh vean esta de vamos a ver si esta tiene el problema de bueno acuérdense de las monedas de cobre pero no es una moneda mugrosa pero vean parece que que algo la quemó parece que como si fuera de cobre pero no está dañada la la está dañada la la moneda este no es su color original y no es no es un color que que vayamos a decir lo hace hacer lo hace ser un error aunque está de ambos lados pero no no creo mil novecientos noventa no vamos a ver aunque no tengo el el cartoncito de cartoncito de de las monedas de cinco vamos a vamos a hacerlo porque se ve como que está un poquito con problemas de rotación vamos a ver no está bien está bien no tiene rotación pero se ve interesante se ve interesante por el color otra mugrosa vean aquí tengo unas mugrosas vean aquí tengo oxidada esa si está oxidada esta de acá está oxidada estas están mugrosas pero esta se ve muy blanca esta de aquí se ve muy blanca y esta se ve muy muy color muy color café un color diferente vean todas todas tienen un color diferente vean las vieron así que ya tengo otra mugrosa ya son cinco no son black beauty otra mugrosa aquí este creo era lo que era el ender dos mil seis vean a dos mil seis muy sucia dos mil dos dos mil dos dos mil vamos a ver la ese no no creo que tenga el double die no no tiene el double die ochenta y siete mil novecientos noventa y cinco no se le ve nada mil novecientos ochenta filadelfia dos mil cinco denver no dos mil tres denver dos mil diecisiete no tiene die chips no se le ve double die moneda vieja ochenta y siete en buenas condiciones ochenta y siete filadelfia dos mil diecisiete dos mil diecisiete muy circulada op que es esto parece del ochenta y tres esta muy sucia muy sucia dos mil diecinueve mmm no se le ve nada rayones se le ven unos rayones 1981, vean la D en posición normal y vean que bonita D, se ve muy bonita la D bien chiquitita 1985P otra conmemorativa vean, conmemorativa de Filadelfia golpeada, ahí en el ojo también creo que está golpeado ya, está golpeado el ojo también y es del búfalo y no tiene la variedad ahí está la pierna bien pegada al cuerpo, no tiene el que parece que lo está atravesando una lanza y no tiene la joroba extra así que va para allá 2000 no tiene 76, vean la D donde está, una posición normal 1991, muy sucia 75 otra del 75 con la D en la posición normal ok 2018 se ve bien la moneda 2018 no se le ve nada de este lado 2014 nada 84D vean este es del 84D la D está un poco abajo no pero parece una posición normal ya saben hay que buscarla más hasta abajo y pegadas lo que es al al ponytail de de este Jefferson muy circulada 2019 no tiene nada 2021 vamos a ver si tiene el problema de rotación del problema de rotación las están vendiendo hasta en 80 dólares no, no tiene nada viene otra conmemorativa 1988 y otra conmemorativa esta parece un poquito mis online muy, muy poco y es de Oceanview y vean ahí 1985 está en buenas condiciones y bueno aquí está el último botoncito vamos a revisarlas y después de esto nos despedimos mañana temprano la este la cacería de billetes no olviden vamos a ver que nos regalan en esos billetes y monedas muy circuladas no se les encuentra nada no se les encontró nada la más la que más llama la atención la del 55 porque parece de plata pero está limpiada así que no es no es nada valioso 2000 muy sucia muy, muy sucia y las vamos a revisar a ver si encontramos Double Dice Double Dice que no existen en las páginas de internet que no han sido atribuidos Double Dice que pueden ser muy valiosos 2021 no tiene problema de rotación 2000 ahí está la letra S se ve normal otra conmemorativa vean otra conmemorativa 1999 una moneda normal no tiene nada conmemorativa del bisonte otra son tres ya tres las que nos salieron en esta cacería tres monedas ahí se ve la pata bien pegada al cuerpo no tiene la joroba y no tiene la lanza atravesando lo que es el Die Gauge 1964 de Filadelfia no tiene nada así que bueno parece que no hay nada vamos a revisar las que salen de este tipo de monedas del 2007 2006 al 2022 aquí si se encuentran Double Dice en las puertas Die Chips que pues no vimos ninguno así que pues feliz viernes social pásenla bien diviértanse y espero y pues les siga agradando este trabajo que es identificar las monedas no vamos a encontrar monedas para certificar aquí esta moneda del 2018 o no por ahí donde están las del 2021 que brillan muy bonito pero no estas monedas de 5 centavos ya no se certifican ya estas monedas hay muchas muchas certificadas estas son grados bajos aunque ustedes lo vean así como está grados muy bajos grados 63 grados 62 así que feliz tarde youtubers y nos vemos mañana con la cacería de dolaritos no por hay